hola a todos este es Liz Figueroa desde mi canal Liz Figueroa Leno Mantarot una vez más trayendo la lectura semanal esta vez para junio 23 al 30 del 2019 empezamos con esta lectura muy bien primeramente para la influencia ya que corte las cartas para influencia de esta semana la carta que nos sale y voy a ver si la pueden ver bien en la carta de las nubes vale la carta de las nubes es la primera influencia que vamos a tener durante esta semana del 23 al 30 cartas del tope vamos a tomar cartas del tope en este caso la primera carta que nos sale aquí es la llave a ver si la pueden ver bien la llave segunda carta que nos sale aquí es el sol y última carta que nos sale aquí si la pueden ver bien es el perro vale muy bien que nos espera esta semana de junio 23 al 30 obviamente con esa influencia de las nubes estamos hablando de dudas estamos hablando de las preocupaciones estamos hablando simplemente de mucho pensar en cuestión a algo que viene o algo que se le expresa a nosotros cuando enfrentamos de momento vale pero que con las cartas siguientes que estamos hablando en qué se refieren esas dudas esas preocupaciones se refiere en cuestión con la llave se refiere a oportunidades que te salen de dos de donde menos te esperas vale de oportunidades muy buenas en cuestión también con el sol son oportunidades este de triunfo son oportunidades de éxito en las cosas que tú has emprendado desde las semanas anteriores hasta esta semana de ahora vale de junio a 23 al 30 también habla de las nubes con el perro en este aspecto está hablando de dudas en sí de tu propia confidencia en cómo tú puedes enfrentar estas situaciones en que vas a pasar durante esta semana del 23 al 30 eso no es una mala semana mi gente es que simplemente deja de pensar o sobrepensar mucho en las cosas buenas que te vienen en tu vida vale que si todo viene bien es porque realmente te lo mereces no es porque algo malo viene detrás o cuando es que va a venir algo malo no quita de ese tipo de pensar de tu cabeza vale porque lo que viene para esta semana es simplemente demasiado bueno y como dicen si es muy bueno pues tiene que ser por algo y cuál es ese algo es que simplemente y finalmente te mereces todo lo mejor por todo el trabajo duro que has hecho en las últimas semanas últimos meses eso es tiempo de que aceptes las bendiciones que te vienen en esta semana vale eso que simplemente abraza las confía en ti mismo abraza el triunfo y sobre todo cuando veas la oportunidad simplemente agárrala y ten conciencia y confidencia de que vas a salir adelante durante esta semana de junio 23 al 30 eso es todo por ahora mi gente durante esta lectura semanal que es muy corta les deseo lo mejor todas las bendiciones que puedan tener y sobre todo abracen la abundancia porque realmente se la merecen que dios los bendiga será hasta la próxima aquí Liz Figueroa en Liz Figueroa Lerman Tarot chao